y quiero que agarres el yobo y quiero que saltes al ritmo de la música y nos vamos a ir saltando vamos los globos arriba escucho arriba como te escucha vamos los globos arriba 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Yo sé por qué quiere bailar Tú le guste el ritmo que manda Y cómo la mueve ese cual Hasta la guerra vamos a enseñar En todas las fiestas no va a llevar Eso, eso, eso Eso, eso Este es el ambiente, señoras y señores De Audiotécnios 510 de dentro Búscanos en Facebook ¿Qué le pasa a esa niña? No sé qué le pasa a esa niña No sé qué no se quiere bailar No quiere bailar No quiere ni de su mamá No quiere ni de su mamá Que sí